Tiene de donde vengo a ir a escampestes Tiene sudor mi tierra en su sufrir Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene mujeres dignas de parir Tiene literatura inteligente Tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo Soy de la tierra, de las mil y del trabajo Soy las canciones del manejo enamorado Soy artesano y mi bandera es llandutí Soy paraguayo Soy liberal Soy peblerista y colorado Soy de la tribu guaraní que han amarginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la capital de la galopa Soy sangre paraguayo y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del trueno entre las hojas Soy del gozo en el escribir Tiene mi paraguayo y también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene a la lugar de ti, tiene a sus obras Tiene encantos, tiene gloria Tiene empuje juvenil Soy paraguayo y también su historia Soy de la tierra, de las mil y del trabajo Soy pulsión el manejo enamorado Soy artesano y mi bandera es llandutí Soy paraguaya, soy liberal, soy perenista y colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajado De mi país De mi país De mi país